Música 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 Señoras y señores, pues viene Así sea, amen, amen, amen Con el aplauso de todos ustedes Las Mañanitas Santo Patrón Y así arrancamos Telecórica En su mierda, con el terror Y así vamos mis amigos Espero que la pierda, pierna, es palo de copanos La montera, pierna, el palo de copanas Y aquí vienen de laktena Y aquí vienen de laktena Listo, listo, listo Véntele yo, véntele yo por el peñolito En el ritmo en el joven y el joven Vení de los ritmos, se lo quito ¡Elígará! Música Javier Abrino, bien sentado Algo, gotito ¡Oiga! ¡Oiga! Le cortó por los senos, le cortó por los senos ¡Oiga! 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 ¡Y el recuerdo que dijo! ¡Ale, rechazo! 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 ¡No sé que está a la mano! Aquí está, mis amigos Aquí está, mis amigos Izquierda a la flecha De derecha a la izquierda ¡Le va a caer! ¡Le va a caer! ¡Le va a caer! ¡Le estoy estudiando! ¡Le estoy casando! ¡Le estoy viviendo! ¡Le está cantando! ¡Listo! ¡No eches, pies o no! ¡Me voy a poner un punto! ¡Se lloró! ¡Los ganadores! ¡Le va a poner! ¡Le está pecando! ¡Lucha! ¡Eva! ¡No te lo quito! ¡No te lo quito! ¡No te lo quito! ¡No! ¡Eso va a salir a visitar! ¡Me compone Chayno, ¿qué es la música? ¡Eso, salud, salud, salud! ¡Vámonos a visitar esa noche! ¡Lo seguimos a tanto cariño! ¡Así está sonando! ¡El Arroyo Mister! ¡Eso, salud, salud, salud! ¡Eso, salud, salud, salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suspíbete! ¡Elegancia! ¡Mira, lo más que bonito! ¡Mira, lo más que bonito! ¡Se levanta! ¡Fuiza! ¡Master, Yaquil! ¡Master, Yaquil! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera para el cliente! ¡Espera para el cliente! ¡Se va a bajar! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡No se vayan echando! ¡No se vayan echando! ¡Y échale manito! 500, lo prometido es deuda, señoras y señores ¿Pero no se siente perdonado? ¡El St. realise! El más infiel de Otras de Peque. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Listo, mis amigos! ¡Le metieron a mano, le metieron a mano, le metieron a mano! ¡Le metieron a mano! El ejército de Río Frío se llama El Poder Poblano. ¡Se llama El Poder Poblano! ¡Se llama El Poder Poblano! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Cuidado! ¡Vean mis coches, amigo! ¡Delante el parcero! ¡Delante el parcero! ¡Delante el parcero! ¡Cállate el jinete, cállate el jinete! ¡Cállate el jinete, cállate el jinete! ¡Chequen el jinete! ¡Venga! ¡El escenario, la dinastía, mis amigos! ¡Ojo después! ¡Chequen el jinete! ¡Vamos! ¡Perece! ¡Vamos! 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 ¡Cállate el jinete! ¡Vamos! ¡Que cuidado! ¡Vamos! ¡Espeanza el jinete! ¡Isque arriba el sorteo! ¡Sí que arriba el sorteo! ¡Vase por favor! ¡Genvelope el creira! ¡Intervale! Lo llevo al ritmo, lo llevo a ti con la Música Banco Cuidado, ya se prendió la vuelta, ya se prendió la vuelta Lleva a tu balada, le viene el juego Buenas tardes tío, adelante Buenas tardes, buenas tardes en esta noche Bienvenido aquí a empezar con nosotros La gente que vino a bailar a los venitas de un trimo Nomás acuérdense, si ya más a sus pies nos bailamos Suena bonito, dice... Y por que tienen que desquitar los ochenta mil pesos que vienen con Y que suene bonito ese bajo sexto Y que suene... Le va a intentar de nueva cuenta Le va a intentar de nueva cuenta El soltero... El lo tiene a rica, la vuelta ¡Vuelta al desquilibrado! ¡Soltero arriba! ¡Bárbaro! ¡El reparo! ¡Impresionante! ¡Sí que el soltero! ¡Y con la acción de semana! ¡Se prendió la vuelta! ¡Se prendió la lucha! ¡La vuelta le pierdo! ¡La vuelta le pierdo! ¡La vuelta le pierdo! ¡El reparo es arriba! ¡La vuelta le pierdo! ¡Y el de la batalla! ¡La costa pierda! ¡Le pasó! ¡Le pasó! ¡Le pasó! ¡Vada! ¡Gracias!